hola gente bienvenidos a este nuevo vídeo de uno para todos vamos a estar haciendo un vídeo especial porque es un vídeo especial porque estuvimos trabajando en tecnópolis estuvimos haciendo un montón de cosas que hacíamos antes en el canal y dio la casualidad que hicimos la balanza de agua y cuando estábamos haciendo la balanza de agua se nos ocurrieron un montón de mejoras para hacerle un montón son dos pero están buenísimas entonces vamos a hacer una remake de la balanza de agua usando dos botellas de agua habíamos usado tres esta vamos a usar dos así que a todos aquellos que ahora van a empezar a comentar se están terminando las ideas bueno a todos ellos que van a decir eso si se nos están terminando las ideas y que vamos a la balanza de agua en esta oportunidad vamos a estar usando solamente dos botellas de plástico lo ideal es que sean de estas botellas todas rectas y todas lisas mientras menos textura tenga mejor necesitamos una ancha y una un poco más angosta que quepa en la otra botella vamos a usar también un pedacito de manguera que puede ser la manguera de los acuarios en este caso esta yo la encontré tirada creo que era de algún hospital esto no sé es muy rara esta manguera una bandeja también descartable que va a ser la que vamos a poner arriba que esta estaría cumpliendo la función de la tercera botella vamos a usar algunas herramientas como por ejemplo reglas para poder medir vamos a usar la pistola termofusible y un marcador indeleble para pintar sobre las botellas primero vamos a medir la primera botella lo más alto posible en este caso como yo ya sé cómo va a ser con esta altura es suficiente vamos a poner el marcador y ahora vamos a empezar a marcar con la segunda botella vamos a hacer exactamente lo mismo pero un centímetro más alta que la botella anterior y ahora vamos a cortar las dos botellas ahora vamos a tomar la bandeja descartable y la botella interna la más chica y la vamos a tener que pegar de esta forma con la pistola termofusible ya tenemos lo que sería nuestro émbolo de la balanza terminado ahora vamos a pasar a la parte de la base de la balanza y la manguera para eso vamos a tener que hacer un orificio en la base de la botella y después vamos a colocar la manguera y la vamos a sellar con la pistola termofusible una vez que esté sellada la vamos a colocar en la pared de la botella vamos a usar una de las técnicas que enseñamos en uno de los vídeos anteriores a este de cómo reciclar botella y vamos a redondear la punta para que se forme una especie de curva y la botella que va interna no quede con tanto juego ya tenemos la base de nuestra balanza terminada con la manguera ya tenemos el émbolo de la balanza con la bandeja también pegada y ahora se preguntarán cómo vamos a transformar esto en una balanza de agua y la respuesta es usando el principio de arquímides que dice así todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba equivalente al peso del líquido desplazado bueno para los que no entendieron se lo explico de esta manera lo que vamos a hacer primero es poner agua en este caso un vaso y por el principio de los vasos comunicantes el agua va a subir por la manguera al mismo nivel que el agua que está dentro de la botella porque es la misma agua está comunicada por la manguera y siempre se va a nivelar lo que tenemos que hacer ahora es tomar esta referencia lo vamos a marcar lo vamos a poner nivel del agua siempre que llenemos la balanza vamos a llenar hasta ahí el siguiente paso va a ser colocar el émbolo a esto se refiere cuando hablamos de todo cuerpo sumergido en un líquido estamos poniendo el émbolo va a producir un empuje y el agua va a subir esta marca la vamos a tomar ahora y la vamos a marcar con el cero ya tenemos el nivel del agua ya tenemos la medida cero ahora vamos a tomar algún paquete de comida de lo que sea que tenga un kilo y va a ser nuestra referencia si ahora nosotros ponemos algo de un kilo aquí arriba va a ejercer un empuje en el agua equivalente a un kilo o sea que acá ya sabemos que el desplazamiento del agua equivale a un kilo así que vamos a poner un kilo y ahora si usamos un poco la lógica si acá tenemos el cero y hasta acá se produce un empuje de un kilo para poder dividir esto sea 50 gramos por ejemplo lo vamos a dividir en 20 si lo quieren hacer cada 100 gramos lo dividimos en 10 medimos cuánto hay del cero al uno y en este caso tenemos 10 centímetros y un poquitito más así que vamos a hacer esto dividido 20 hicimos un último detalle que fue haber marcado una flecha tanto en la base como en el émbolo para poner siempre la parte del émbolo de la misma forma y que genere siempre el mismo roce en la botella para que siempre pese lo mismo ya tenemos la balanza en cero vamos a probar con un paquete de café en este caso tiene medio kilo si la cosa salió bien debería pesar medio kilo y como pueden ver pesa medio kilo vamos ahora con esto que sería una salsa de tomate que dice que pesa 520 gramos si vamos a acomodar nuevamente la balanza recuerden siempre que esté en cero porque a veces queda trabada y vamos a poner ahora la salsa de tomate debería pesar 520 gramos y pesa 500 de 540 hasta tirando 500 y algo no va una vez más ahora acomodamos se está apenita pasados los 520 gramos pero quizás no está tomando la caja de cartón también y así nos quedaría entonces esta nueva versión de nuestra balanza de agua mejorada fue una balanza que hicimos hace como tres años atrás fue uno de los primeros vídeos que está dentro de los 20 primeros vídeos que hicimos en el canal si se les ocurren nuevas mejoras aparte de lo que hicimos el detalle con la plancha y aparte de la manguera comentenlo no hay problema y si le gustó este vídeo recordar llegaremos a los 4 mil likes en este vídeo deja tu like te puedes suscribir acá también si te gustó y si realmente quieres que sigamos subiendo vídeos entonces te vas a suscribir y sin más que decir nos estaremos viendo en algún otro vídeo acá en uno para todos chau chau y lo ideal que sean estas botellas que son lisas y mientras amena y en esta oportunidad la vamos a hacer usar otra vez y recordar que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades todos los links están en los que hacemos las tiendas viendo la primera vez esta nueva vez la trave se viene a la vez la �astacañaña que está en la próxima gente los que la llegamos a los Prozent de las que se desplazó y se desplazó la cara y se desplazó la cara y se desplazó la vez más allá dos que se desplazó la cara y se desplazó los que se desplazó la arrucación y eso estás en la noche a la multiples que se desplazó la cara un sentada de consideración y superando la forma de descarte un poco más allá metadera ti es la cantidad de que se desplazó en la versión que se desplazó el traje de la época de la relación con sus Gracias por ver el video.